A mí me parece que la explicación que da el Banco de Estado como institución financiera a través de su presidente y también del resto de sus gerentes en sesiones anteriores en relación al rol que tuvieron en este fraude me parece completamente insuficiente. Este fraude se extiende a más de 26.000 millones de pesos que circularon por las cuentas que maneja el Banco de Estado durante 12 años. A decenas de funcionarios se les pagaban en 6 a 8 meses más de 600 millones de pesos como remuneración y ellos nunca vieron nada. Yo creo que hay todavía grandes misterios y situaciones sin explicación por parte del Banco de Estado. Y la única vez que encontraron algo fue en el año 2015 a propósito de unos correos electrónicos que andan circulando en la prensa donde funcionarios alertaron a las altas autoridades del banco de este tipo de situaciones. Y sin embargo una autoridad al interior del banco dijo a carabineros no se les puede fiscalizar ni se les puede cuestionar los pagos que hagan. Sigan adelante autorizando estos pagos. Si hubieran tenido la mínima diligencia, la mínima responsabilidad que los obligaba a poder fiscalizar esto para prevenir fraudes, que es una obligación legal, este fraude se habría descubierto al menos un año antes. Me parece insólito que funcionarios con cargo de gerente hayan incumplido sus obligaciones de reportar estas operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero, que no hayan cumplido con sus obligaciones, con todo el perjuicio que se ha causado y ni siquiera se le esté investigando. Ellos esperan que la investigación criminal que está en la fiscalía resuelva algo, pero yo creo que los bancos tienen que tener estándares superiores al penal, tienen que tener un control jerárquico con una intensidad superior y de mi punto de vista lo que cabría aquí es que ese gerente, de apellido Galarse, Felipe Galarse creo que se llama, debiera sin duda haber sido cesado en el cargo al menos.